La Navidad con este encendido de la iluminación navideña, este precioso encendido en el que este año hemos decidido pues aumentar y embellecer con ello nuestras calles, las calles de nuestros pueblos de todo el municipio de La Oliva, aparte del encendido que como vemos es el acto inaugural de esta Navidad pues tenemos también muchísimos actos, muchísimos actos para todo tipo de digamos de edades, para los niños, para los mayores, para también las personas de la tercera edad, así que yo espero que todos disfruten de este fantástico elenco de eventos navideños que tendremos en el municipio de La Oliva a lo largo de todas las navidades. El encendido navideño en el pueblo de Corralejo, la verdad que han sido semanas intensas, agradecer enormemente el compromiso del personal que tenemos a cargo en servicios que ha sido el responsable de que hoy Corralejo luce como luce, que lo disfruten todos los vecinos y todos los visitantes al pueblo de Corralejo.